Es la primera edición de esta nueva agrupación que nos nuclea a todas las tejedoras. En esta ocasión somos 30, pero es un espacio que está abierto para quienes más se quieran unir. Y bueno, la verdad es que no solo es la exposición y ventas, sino que además queremos fortalecer el sector en varios aspectos. Estamos impulsados por un grupo que nos está asistiendo técnicamente, donde está la Municipalidad, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el INTI, el INTA, el Ministerio de Trabajo y representantes tejedoras. ¿Unidas por la lana? Unidas por la lana, sí, sí. Hay distintas técnicas acá en todo esto que ven. Hay tejido a telar, a crochet, dos agujas, máquina, fieltro. Bueno, son distintas técnicas y cualquiera que esté integrada, que tenga composición de lana, tanto sintética como natural, puede estar en este grupo. Y además, por lo que podemos ver, hay de todo. Hay juguetes, cosas para el hogar, cosas de ropa, de indumentaria y también de decoración. Así que bueno, los invitamos a todos. ¿Hasta cuándo y en qué horario? Estamos hasta el domingo. En esta ocasión estamos desde el lunes hasta el domingo de 10 a 20 horas.